Hoy acá no hay estas mansiones, arquitectura bárbara, Moscú y movimiento y gente, pero miren lo que hay alrededor mío, un paz total, solecito lindo, frío, casi con la sensación 30 bajo cero, pero hoy estamos acá para enseñarles los paisajes y la hermosura de mi país, de mi patria, introducirlos un poco en la cultura, algunas tradiciones que se hacen y pues miren todo blanco alrededor, increíble, ¿no? Ahorita vamos. Wow, sí que está resbaloso. ¿Escuchan eso? ¿Cómo suenan las campanas de la iglesia? Nos estamos acercando a un lugar que se llama Grimeachi Kluch, es media hora de otra ciudad que se llama Sergiev Passat. Se ve hermoso, ¿verdad? Miren eso, ni yo solo sé con quién nos vamos a encontrar por allá. ¡Gracias! 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 qué pasa miren esos trozos pedazos de hielo eso pues agua que se congela pero honestamente yo me siento yo no sé si una pirata si como mago de ojos como harry potter yo no sé pero les cuento una historia esas cosas pues están siempre como colgadas de cada casa en invierno y en mi infancia y yo estoy segura que ahora los niños también hacen lo mismo lo arrancan y lo empiezan a comer como si fuera un helado puro agua cero calorías chicos y yo pues voy a caer en la infancia otra vez no la raza bueno si cuando vengan a rusia pruébenlo prueben los chicos no se van a arrepentir por cierto grimyachi significa ruidoso y clutch la fuente de agua así que la traducción sería a la fuente ruidosa la gente islava llamaba ruidosas aquellas fuentes que se formaban en los lugares donde pegaba un rayo miren todo lo que está alrededor no esos árboles como suena la nieve cuando voy caminando bajo las o sea bajando de las escaleras la verdad yo siento tantas emociones estoy tan emocionada de haber llegado acá y de compartir con ustedes mi experiencia casi ni siento frío miren esos árboles pinos están cubiertos de la nieve miren qué bonito y ahora seguimos caminando y vamos a llegar a una parte justo de las tradiciones rusas que se hace cada invierno y gente loca le dicen las pocas o yo no sé lobos marinos siguen haciendo eso todo el invierno no nomás una vez si no van han seguido hacer eso vamos a ver de qué a ver adivinen pongan bajo en los comentarios de que estoy hablando ahora mismo de que estoy hablando ahora mismo pongan bajo los comentarios de que tradición de invierno y qué rico cero calorías ya se imaginan lo que va a pasar no wow miren lo que está ahí adentro o sea te sientas cuando tienes mucho calor te bañas calorcito te sentaste otra vez te metiste no increíble la verdad increíble me acaban de decir que está templada que no está frío vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo y me tiró mi mano ya se congeló no pues no está heladísima pero si está fría templada no está la verdad está hermoso yo primera vez vengo acá la verdad estoy sorprendida y yo espero que se transmita no nomás el paisaje sino la sensación atrás de la cámara o es lo que tratamos de hacer acá en grimeachicluch hay varios manantiales y se dice que son curativos la temperatura del agua está a 6 grados y no cambia durante el año en sí el lugar está turístico pero no tan popular está retirado y por ejemplo en invierno hay veces cuando el coche no puede acceder hasta la dirección exacta por la cantidad de la nieve así que los turistas van a pie unos dos que tres kilómetros pero definitivamente vale la pena porque los paisajes son impresionantes hermosura me encanta pero estoy buscando algún lugarcito abierto acá para calentarme un poco tomarte caliente o café quizás todo está cerrado chicos y yo estoy mentalizando me porque yo llegué con un con un propósito acá aparte de mostrar todo eso lo bonito alrededor yo llegué acá para mostrar una tradición con la que yo me voy a atrever a hacer pero antes de eso yo quiero pues no sé calentarme un poco porque la verdad me voy a congelar aparte de las fuentes de agua acá hay un templo una capilla y una cascada el templo la capilla esta vez estaban cerrados así que no pudimos acceder ahí pero afortunadamente sí encontramos una cafetería donde pudimos calentarnos todas las cabañas alrededor están vacías apenas las están convirtiendo en un hotel por ahora es más que nada una arquitectura bonita que da el toque tradicional al lugar sigo dando vueltas acá disfrutando la vista ya me comí mi helado cero calorías pero lo que nos espera a todos juntos porque ustedes estarán conmigo en esto no sé ni cómo describieron la verdad vámonos se siente cuando el sol está pegando no se siente tanto frío y acá pues por ahora casi ni hay viento pero se siente una paz armonía como que te sientes reconectado contigo mismo con la naturaleza exactamente es la palabra no es que sea nomás un paisaje es mucha naturaleza bosque a dónde vamos ahora pues vamos a tocar unos cuantos lugares más al lugar al que yo me estoy mentalizando hay varios de estos lugares y nosotros vamos a la punta más alta subir las escaleras y lanzarnos lanzarnos a algo desconocido por lo menos para mí con la ayuda del dios todo se puede con cada paso yo me estoy poniendo más y más nerviosa miren tanto helado a ver pero no hay problema yo me imagino hago el reto y luego me como un helado no de los míos estaré súper feliz súper feliz es una cascada que viene pues desde arriba es un río que va bajando por la montaña la cascada mide 20 metros y como dice la leyenda se formó por las oraciones de sergi radeniski un santo que influyó muchísimo en la cultura espiritual del país en los 1300 les contaré una historia cuando yo tenía cinco años mis papás me llevaron a un evento de estos y en la noche pues yo con mucha gente religiosa me metí a estas aguas y luego yo me enferme me enferme muchísimo porque obviamente las condiciones están súper esparta y pues la vida yo creo que no enseña nada porque yo quiero volver a hacerlo ya 20 a 21 años después a experimentar algo así ya siendo consciente y haciendo grande y ustedes me preguntarían loca cómo la vas a hacer yo no tengo una idea yo estoy nerviosa siento adrenalina desde ya con la ayuda del dios chicos con la ayuda del dios la tradición de las bañeras heladas se practica en rusia belorrusia ucrania y en otros países post soviéticos hay varias razones por qué la gente hace esta locura a algunos simplemente les gusta y lo hacen seguido otros piensan que así fortalecen el sistema inmune pero cuando más se hace es en la noche de 18 a 19 de enero porque desde la novedad ortodoxa empiezan los días santos y bañarse en el agua fría es parte de los festivos en la noche de 19 hay muchísima gente religiosa haciendo esta tradición normalmente los lugares se preparan con tiempo siempre al lado hay paramédicos cambiadores y té caliente se hacen huecos en los ríos o se ponen un tipo de tazas gigantes o piscinas afuera de las iglesias y se dice que al meterse al agua tres veces se te limpian todos los pecados ay caray quiero decir nomás que arte la piel todavía no siento frío porque siento muchísimo adrenalina vamos 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 haría eso no vayas me tengo que calentar antes de hacer esto ay jesucristo ayúdame yo sé que me escuchas bueno me estoy diciendo lo largo esto es increíble esto es increíble la verdad uno uno se tiene que meter todo completo con pelo y todo pero yo chicos nomás hasta acá me meto ya ya su madre estoy temblando como es contenido bomba no suscríbete al pinche canal dame like activa la campanita porque yo estoy haciendo para compartir mis emociones esto es tan creer no estaba tengo que trabajar digamos que es saya caribe yo estoy en cancún con tiña colada masaje en playa joder No mames, 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 ya estoy, ya estoy todo, es un pinche frío, hijo de p***, no mames, una vez, una vez, una vez, con la ayuda de Dios, vamos, no, no, ya, ya me salgo, no, 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 no bueno vamos, nos estamos quedando ya yo no quise poner acá la ropa ¿por qué? siento que simplemente será imposible porque ay, no se me va a poner el pan no se voy a correr al lugar a un restaurante, está como a 300 metros y pues ahí rápidamente poner la ropa porque yo siento calabres miren, miren, miren mis piernas o sea, están yo no sé qué es esto, si son las venas o si me están yo no sé qué onda, pero yo voy a correr rápido nos vemos allá pues no saben dónde no sé qué es no sé qué es no sé qué es así se vive en Rusia no sé qué es eso es muchísimo no sé qué es Rusia no sé no sé qué es me preguntarán cómo estoy después de haberme metido a estas aguas tan heladas en invierno, con las temperaturas súper espartanas 20 grados bajo cero los que se sienten sin mentir como 30 grados bajo cero me siento bien honestamente lo que más da es la adrenalina la adrenalina el no saber qué te pasará luego y pues frío sí sentí sentí mucho frío cuando me estaba quitando la ropa obviamente se siente frío al meterse pero más se siente cuando ya metes las piernas y cuando luego voy bajando la montaña desde acá ya se siente mucho frío y al salir no es tanto el frío sino como arde la piel arde la piel muchísimo muchísimo y pues yo no sé por qué será por frío que se me pusieron las piernas azules como vieron y ahora estamos yendo a un pequeño templo una iglesia por el camino super que no está descubierto digamos acá está difícil caminar pero no dejaré de decir que se siente paz y armonía caminando por acá y la verdad ahora ya ni siento el frío todavía el sol solecito que pega que calienta un poco y por acá de seguro hay animales ¿no? hay bosques pura nieve puro árbol puro silencio no hay ni coches ni gente apresurada esto se fue de meditar yo creo dios mío ahí está ahí está el templo bonito no sé si se logra ver yo creo que sí y pues hoy yo puedo decir que pasé por todo un viaje largo mucho frío más frío en el agua ay dios mío qué loca me metí al agua vi paisajes hermosos ay qué desconocido esto se ve se me están hundiendo las piernas pero me encanta me encanta este viaje y me encanta que ustedes me estén acompañando en este viaje tras de la pantalla no y yo de grande nunca he hecho eso nunca bueno por lo que yo me acuerde ¿no? de niña sí de seguro no me acuerdo vamos a tirarnos a la nieve juntos yo no sé ¿cómo sería? creo que es nomás caer para atrás ¿verdad? bueno uno dos y tres se siente menos frío que en el agua la verdad estar así o sea esto es súper común ¿saben? como que vas caminando de repente te cansaste y pues el sofá por todos lados ¿no? te sentaste te cansaste sentiste frío en tus nalgas y te levantaste rápidamente dijiste gracias dios por este día por otro día y seguiste caminando y seguiste caminando ya con más fuerza y con más energía es lo que yo hice es lo que tienen que hacer chicos llegando a Rusia ¿no? vamos allá no dejaré de repetir que es frío hermoso hermoso miren como ya estoy hundida o sea está acá y nomás para mostrar que tanta nieve hay acá yo voy a meter yo estoy segura que me hundo hasta acá miren es un challenge acá hay muchos challenges con María ¿no? vamos a ver que tanto me hundo claro o sea miren la profundidad es más o menos está acá y obviamente si te metes más a fondo estará más más cabrón y pues esto ni siquiera es un caminito por acá pasó no sé un coche una vez o no sé un tipo de auto y nadie ha caminado por acá y la verdad ya no tengo ni una idea cómo nos vamos a regresar si estará abierto este templo que nos gastamos como una hora caminando pero seguiremos caminando cansada frío otra vez lo digo ya lo dije como cien veces pero feliz creo que son los últimos minutos del sol estuve estuvimos caminando hasta acá como una hora una hora y algo trepando la montaña tal cual miren hundiéndonos todo el tiempo y todo era todo era todo era para ver la iglesia para ver esta iglesia sin saber se podía pasar ahí y no se podía pasar ahí para apreciar la vista y para compartir esta vista prácticamente no prácticamente acá no hay nada no hay nadie me aseguro acá vive gente en estas casas pero yo no tengo ni una idea cómo llegan hasta acá así estuvo el día de hoy así estuvo el video muchos atractivos muchos paisajes mucha naturaleza armonía paz iglesias casas temáticas gracias con mucho frío con ustedes gracias por verme y espero que lo hayan disfrutado han pasado todas las emociones conmigo y pues última vez antes de que yo haga eso yo vuelvo a decir activen la campanita suscríbanse al canal den like comentenme que como que que fue más impresionante el video y pues gracias por estar conmigo gracias por verme y pues la última vez por todas ya después saben después de meterse al agua esto ya no es nada esto ya son flores flores pues me quita la mochila vamos una vez más a caer a la nieve me da miedo pero vamos bárbaro peace and love armonía amor y paz frío estoy regresando a la vida y yéndome de aquí y 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